Nuevo Laredo, Tamaulipas Son exactamente las 8.15 de la mañana Un lunes Y los negocios están totalmente cerrados Poca gente anda Anda en las calles Todos de alguna manera sugestionados por el miedo de este enemigo invisible De este virus que ha cambiado prácticamente nuestra manera de vivir El día con día, hoy no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos De beso Y debemos tener una sana distancia entre una y otra persona Aquí estaban las tortas Hawaii, ¿recuerda usted? Allá vemos a lo lejos la zapatería del gallo Y la obra negra que quedó incompleta desde hace mucho tiempo La óptica Torres Allá está la arena Cuatro Caminos en la esquina Regalos tú y yo, la joyería Así que tenemos que ir aprendiendo el resto que quede tiempo en esta cuarentena De mantener la calma y Tener fe de que esto pronto, pronto va a pasar Y de que pronto volveremos a la normalidad A nuestras vidas cotidianas Hoy nos damos cuenta quizás A las gorditas del perico allá Lo importante Que era tener contacto Salir, caminar, correr Hoy que realmente no podemos hacerlo Las plazas y parques están totalmente cerrados Y qué bueno No hay que echarle ganas Y salir adelante de todo esto Con fe, esperanza Buena vibra y todo lo que Lo que derive de las buenas voluntades De todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad Así que ánimo mi gente Ánimo Que vamos a salir de esta Como de tantas más Ok Como diría Mi padre no se me chicopalen No te me arrugues Bueno que te quiero Que te quiero Para tambor Es una bella mañana Y espero Y deseo que para todos Los que escuchan Vean Este video Estén llenos de bendiciones Porque la vida sigue Nada más por eso Cambio y fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video